Bienvenidas sean las recomendaciones, bienvenidas sean los aportes, pero no sean frescos, queriendo darles lecciones los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada al respecto. Bienvenidos a Palmundo Noticias. El presidente Martín Vizcarra respondió fuertemente a las críticas sobre la deliberación de los presos por la crisis del coronavirus, recordando a los casos de narcoindultos del gobierno aprista y los tildó de frescos. En el Perú hay 68 cárceles, 68 penales, que sumadas cada uno de ellos tienen capacidad para unas, ¿cuánto? 30. Y esas personas privadas de su libertad han entrado ahora en el coronavirus. Ellos son personal que ha entrado hace 45 días desde que se creó el estado de emergencia. ¿No es un problema que lo tenemos de hace una década y que hemos tenido hace 20 años ya el problema rebasando la capacidad de los penales? ¿Y cuántos gobiernos han habido? ¿Cuántos ministros de justicia, cuántos jefes del INPE, cuántos académicos han opinado ahora sobre hay que hacer algo en los penales? ¿Y qué se hizo el año pasado? ¿Qué se hizo hace dos años? Hemos propuesto una norma para que algunos de los internos puedan salir más rápido, dar indultos o conmutación de penas a algunas personas que pueden salir, que son más de 3.000. Pero, ¿vamos en estas circunstancias, porque hay hacinamiento, abrir las cárceles para que salgan los violadores? ¿Para que salgan los criminales? ¿Abrimos la cárcel para que salgan los feminicidas? Por lo menos mi posición es que no. Más si recordamos recientemente, la historia reciente, no nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes y sin pandemia, nada, saliendo puertas abiertas para los narcotraficantes. Y muchos de ellos ahora nos critican. Muchos que han estado a cargo de la institución, del ministerio, del INPE, dicen, ¿por qué no hacen? Ahora estamos en emergencia. Pero, por favor, no se aprovechen de esta coyuntura. Venir a dar lecciones de comportamiento. Los que han tenido hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada. Y sin ningún problema adicional de crisis humanitaria, de epidemia, ni de estado de emergencia. Lo poco que vemos que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debían. Y esto no va a ocurrir en este gobierno. Así que este es un trabajo de todos. Bienvenidas sean las recomendaciones. Bienvenidos sean los aportes. Pero no sean frescos, queriendo dar lecciones, los que tuvieron su oportunidad y no hicieron nada al respecto. Gracias por ver nuestros videos. Apóyanos dando like y suscríbete para más noticias.